Fuertes los aplausos por favor Y esta fue la presentación del grupo de Escuela Federico González Suárez Quien esta tarde acompaña a la comadre y a todos sus familiares Con ustedes el grupo de danza Seguidores del Profe Vamos a continuación a presenciar Entonces le vamos a hacer en un ratito señor Díaz Suárez Con mucho cariño para la comadre Y también queremos felicitar a uno de los integrantes Ya que es familia de la comadre Felicidades a todos los familiares de la comadre de este año 2011 Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.